Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú ¿Cómo están familias del Perú? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa modo vacaciones Una iniciativa del Ministerio de Educación para las y los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria Yo soy Mari y junto a Sofía, Juan y nuestro invitado haremos un programa especial y divertido ¡Ya estamos listos! Muy bien, ¿qué les parece si activamos nuestro cuerpo? Recuerden tomar mucha agua para estar hidratados Juan y Sofía, ustedes también no olviden beber agua Ahora, ¡a sentir la música! ¡Azumari! Esa música me recuerda a nuestro programa de instrumentos musicales Muevo la cabeza, los hombros y también los pies ¡Damos vuelta y saltamos! ¿Ustedes cómo lo están haciendo? ¿Se están divirtiendo? Estoy seguro que sí, Sofía ¡Qué divertido, ¿no? ¿Ya estamos listas y listos para escuchar las siguientes recomendaciones? ¡Atención, amigas y amigos! No podemos olvidar lavarnos las manos por 20 segundos al regresar de la calle Y la mascarilla que siempre debes usar si sales de casa Y también cuando estemos en la calle Mantener distancia porque el COVID-19 no está de vacaciones ¡Mari! Ayer ayudé a limpiar en casa ¿Sabes? Encontré muchos disfraces de mis actuaciones Eran de festivales antiguos de mi cole Me trajo muchos recuerdos Por lo que me cuentas son disfraces de bailes tradicionales que hacían en tu colegio A mí me gustaban los festivales de mi colegio Yo igual, Juan Me gustan los colores de los trajes Y la magia de las danzas de nuestro país ¡Muchas historias y costumbres! ¡Excelente! Sofía y Juan ¿Qué les parece si hoy escuchamos un relato magnífico De una tradición de nuestro país? Ustedes que me escuchan en casa ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres de su región? Una vez fui a Puno con mi familia Y vi a mi tía bailar en la fiesta de San Sebastián Tenía una pollera multicolor alucinante ¡Qué bacán, Juan! Y ustedes que nos escuchan ¿Quieren saber cómo es el festival de San Sebastián en Juliaca, Puno? ¡Sí! ¿Qué les parece si escuchamos el relato de uno de sus propios protagonistas? Se llama la tradicional casua de San Sebastián ¿Tradicional casua? Seguro es el nombre del baile ¿Ya están listas y listos para el desafío del día de hoy? Vamos por la historia de la tradicional casua de San Sebastián ¡Sí! Siento emoción al contarles De una fiesta que esperábamos todo el año en la provincia de San Román En Juliaca, Puno Mi abuelo y mi padre me contaban cómo en sus tiempos El pueblo se preparaba para la fiesta de San Sebastián En mi Juliaca querida Cuando ya era adulto Me nombraron capitán de esa celebración Esta fiesta es un tributo a los Cerro Huayna Roque y Calvario Y se inicia en la mañana del 20 de enero de todos los años Donde se colocan en astas muy altas Cuatro banderas peruanas Así llamamos a la comunidad a participar Yo también tengo un super dato sobre ello La casua de la fiesta de San Sebastián en Juliaca Es bailada por los miembros de la mayordomía encargada de la organización Cuyos cargos principales son la pareja de capitanes ¿Se imaginan? Yo fui designado capitán Así como lo fue mi padre Abuelo y bisabuelo Y así ¡Azu! De generación en generación Así es Juan Los bailarines de la danza casua Están conformados por dos grupos Los machuachas Que bailan en el Cerro Huayna Roque Y los chinipilcos Que hacen lo mismo en el Cerro Calvario Celebrando paralelamente La fiesta de San Sebastián Toda una algarabía la celebración Cuando termina la ceremonia Se anuncia el baile Después Se baja a las faldas del cerro A comer ricas papas Choclos Chuños Y carnes de cordero Con su rocoto Para luego bailar La danza casua Acompañados De conjuntos musicales Otro super dato Es que el canto que acompaña a la casua Está relacionada con el enamoramiento Y es entonado por las mujeres Y respondido por los hombres Con la frase ¡Wifa Rosas! Gracias Mari por la información Al acabar la celebración Recorremos las calles principales Hasta llegar a la plaza principal Donde todas y todos Se despiden hasta el próximo año ¿Y puede contarnos cómo se visten los danzantes? Por supuesto Juan Los varones Usan los pantalones negros Camisas blancas Chalinas Sombreros de paño azul Para los machuaychas Y verde Para los chinipilcos Decorados con cintas multicolores ¿Y las mujeres También se visten así? No querida Sofía Las mujeres Visten sus lindas polleras De color amarillo Naranja Rojo Y una chaqueta de paño ¿Y la música? El instrumento característico De esta manifestación Es el tocoro Es como una flauta muy larga De casi 90 centímetros Con cinco orificios decorados Con colores vivos ¡Ay! ¡Cómo hemos bailado! Con orgullo les digo Que esta tradición Mantiene su originalidad Haciendo de la danza La casua Patrimonio cultural De la nación Y cuando volvamos a encontrarnos Seguiremos dando a conocer Esta tradición al mundo entero ¡Gracias por contarnos esta historia! Y a ustedes por prestar mucha atención Mis queridos Sofía y Juan Sus preguntas ayudaron Nos ayudaron a que el relato sea más divertido Nos ha emocionado Mantener viva estas tradiciones Nos ayuda a conservar nuestra identidad Y valorar las costumbres Que no se pueden perder con el tiempo Y yo les traigo un datazo Para no olvidar esta historia tan bacán Los machuaichas y chinipilcos Eran bandos rivales Que enfrentaron duras batallas Sofía ¿Puedes ayudarme a recordar? ¡Claro que sí! Ambos grupos a través de la danza Viven la fiesta como un gran equipo Esta es una de las celebraciones Más importantes del mundo andino Y del país Y por su contenido histórico social Su tradición oral Música Organización festiva Y coreografía En el año 2011 La casua fue declarada Patrimonio cultural de la nación El 20 de enero Las faldas de los cerros Guaynarroca y Santa Cruz de Juliaca Son escenarios de un colorido Espectáculo de danzas Música Amigos y amigas Ustedes ¿Qué tradiciones y recuerdos Sobre música y danza tienen? ¡Vamos! Dialoguen con un miembro de su familia Sobre ese recuerdo Mi hermano toca el charango Puedo pedirle que me cuente la historia de su gusto por ese instrumento musical Juan, mi hermano mayor me enseñó a pintar y juntos hacemos manualidades Quizás podamos venderlas por internet El conocimiento pasa de generación y mejor aún si es con la enseñanza y cariño de las hermanas o hermanos mayores Me parece genial ¿Y qué actividades compartes con tus hermanas, hermanos o familiares? Mi hermano es un trombe tocando y yo lo quiero mucho Ahora llega un invitado especial Él es amigo de Rayuelo Él se llama Plumitas Pero le dicen Plumons Y siempre anda viajando Con un mensaje para todas y todos A escuchar con mucha atención Buenos días, amigas y amigos Me gustó mucho la historia sobre la danza de Juliaca en Puno Eso me recuerda que en los meses de enero, febrero y marzo Es temporada de lluvias E inundaciones Y debemos mantenerlos a salvo del dengue Así que les daré unas recomendaciones Que puedan hacer entre hermanas, hermanos o con su mamá y papá Mantengamos limpios y ordenados los espacios Y acumulen agua Que sea en baldes o recipientes También tapar las botellas Con o sin agua Mantener tapados los tanques de agua Y limpiar diariamente los bebederos de animales Así pueden cuidarse juntos Y hacer las actividades en conjunto Muchas gracias por los consejos, Plumons ¡Saludos a Rayuelo! Hemos llegado al final de nuestra aventura Si quieres saber más Puedes ingresar a Vacaciones.AprendoEnCasa.pe Y recuerden Nuestra familia es nuestro mejor apoyo Cada esfuerzo y logro Nos lleva a tener una mejor sociedad Nacional Y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú